y personalmente creo que las tres merecen ganar pero el jurado ha estado deliberando no ha sido fácil, todas las decisiones de esta noche no han sido fáciles y por eso el presidente del jurado, señor Jorge Chabaleta nos entrega el nombre de quien será yo creo que así deberían ser los concursos de mi Chile y mi universo Chile exquisible, es demasiado talento a las mujeres creo que este es una plataforma muy buena yo solamente soy el prolero si difícil muy bien la verdad es que Bancana te pudo haber ganado vamos Camila se han superado mucho en estos trabajos increíbles vamos a ver como Dufour impresionante la final Dufour eliminó a Correa eso es sin lugar a dudas una de ustedes tres una de ustedes tres solo eso digo Dufour eliminó a Correa Camila a la cámara De haberse atrevido Fundo grado Prestancia, eleganza De vieja Vera Toda una profesional Todo un concepto Tuvo una totalidad Pero tu fur Tú eliminaste Acorre Aquí está el nombre de la ganadora Meses Meses de trabajo Meses de esfuerzo Meses de sacrificio Llegan a su fin en este momento ¿Qué nombre es? ¡Castalina Vera! Te sabía Sencillamente La regalona Ya había recibido un premio A Buenos Aires Recibe ahora Y catapulca Completamente Todo un Concepto Realmente Hecho total Merecido Merecido este triunfo Bueno No sé Eh ¿Qué te puede decir? Una novia Que tiene un príncipe Muchas gracias Que se le da todo En felicidad De verdad Estoy demasiado Demasiado emocionado Muchas gracias Manda siempre Siempre Sí merecido Sí merecido Pero muy 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 imaginado Estoy como que muy Muy renombrado El premio Realmente Porque ya se venía haciendo Desde hace mucho tiempo Por haberse atrevido Por todo lo que hicieron En este escenario Le decía la verdad Es una cosa Desde que ya Desde hace mucho tiempo Ya Se está diciendo Que era papá De verdad Se le daban premio A Buenos Aires Se le daban buenas notas Con el fuente Bueno Este es un concurso Vayan a llegar a la FIFA Los que no quedan bacanes Si no 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 Se le daban cuenta En que Natalia Ducur Y la eliminación De Correa Lo de Camila en la cámara Yo creo que es espectacular Yo creo que Camila en la cámara Queda segunda Queda segunda Camila en la cámara Tercero queda Ducur Y cuarta Queda Correa Quinta Queda Sanchez Cazá De Chino Bueno Era así Sí como que Influenciaron Me hicieron mucho Que hubieran Ellos ganan Ahora Desde hace tiempo Que las Que se están Existiendo Están diciendo Todas las cosas Por Camila Correa Todo Camila Era Sí, es que Escúrate con las cuentas En YouTube Te ves cosas Con Twitter Y 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 Todo el cuento Estaba todo hecho Para Camila Correa Bueno Fue una linda fría Sin todo Hacer grabado Para darle burles Si lo volvemos a grabar Para poder Yo creo que Lo vamos a pensar Que por ahí Hay cosas Que Bueno Así son los concursos Así es la Copa América Así es la Copa Chile Así es la Copa del Mundo A veces Tiene una favorita Y Un favorito Y no gana Pero bueno Y así En este momento Tuvimos tiempo Para grabar No hay un favorito Pero como mucho Como que Muy notorio Que Tiene al novio Le dan un amigo Del conctor Y Son los palos Del matrimonio Y hasta Buenos días Es como la Princesa Liza Con el príncipe Con el príncipe Y no lo recibía Todo Yo veía Camila Correa Sinceramente Yo veía Camila Correa Veía Camila Correa Y No Veía A 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 No tengo ni idea. Ahí van ahora regalónas. Con el oficio de lo mejor de un grupo para compartir.